Y le pedimos disculpas, de manera que le vamos a solicitar entonces a todo el que pueda ocupar sus asientos, ocuparlos, y cuando el presidente llegue, una palabra, tiene dos. Nosotros, correcto, lo voy a escuchar. Lo escucho. Efectivamente, efectivamente, yo quiero un fuerte aplauso para ese motoconchista padre de familia, hombre de compromiso. Un fuerte aplauso para ustedes porque, honestamente, el presidente está consciente. El presidente...